Tenemos tu expediente Original Bad Warrior City Si chima no quiero yo mi fiesta Bonde Yo no quiero chicos diferentes Bonde De esos chicos todo hay que quemarlos Bonde No queremos manes y sañosos Bonde Digan todo lo que están pagando Bonde Hay muchas de las chicas que le gustan esos guay No quiero es diferente caqui